El mexicano Armando Bojorquez Patrón, presidente de la Confederación de Organizaciones Turísticas de América Latina, hizo un llamado a la unidad de acuerdos en el sector turístico y advirtió que solo siendo unidos es posible crecer. En su intervención en el primer Congreso Internacional de Turismo Emergente, que se desarrolla al sur de Colombia, el presidente de Cotal sostuvo que este congreso tiene como objetivo hacer posible el turismo con un intercambio mayor entre todos los países de América Latina. América es más latina y América es más latina porque nosotros los latinos tenemos que sentirnos orgullosos de ser latinos. Por lo tanto, qué mejor que entre nosotros hagamos turismo, qué mejor que entre nosotros visitemos los diferentes países y conociendo a América Latina nos sentiremos más orgullosos de ser latinos. Con información e imágenes de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.